El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el Instituto Nacional Electoral nunca suspendió los trabajos preparativos para la consulta de revocación de mandato y, por el contrario, avanza en la revisión de las firmas para avalar la solicitud de dicho ejercicio de participación ciudadana, y adelantó que es posible que en los próximos días se alcance la cifra exigida por la ley. Al hacer un corte de caja, informó que hasta el momento se ha verificado que más de 1.745.000 firmas corresponde efectivamente a la lista nominal de electores, lo que representa el 63.3% de las 2.758.000 firmas requeridas para que se cumpla el requisito constitucional, a fin de que este proceso de democracia participativa sea convocado formalmente por el INE. Lorenzo Córdoba recordó que fueron entregadas 11.103.000 firmas en total a través de dos modalidades, 1.382.000 mediante la aplicación electrónica habilitada por el INE y 9 millones 721.000 en formatos en papel. Las firmas que fueron entregadas vía la app ya han sido verificadas en su totalidad, y de ellas, 1.117.000 fueron validadas efectivamente con la lista nominal, mientras que 264.000 presentaron alguna inconsistencia. Detalló que con más de 9.7 millones de firmas entregadas en papel, el personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores está procesando a su revisión, captura, validación en la lista nominal y verificación. El presidente del INE señaló que de las 777.000 firmas ya capturadas, 628.104 corresponden con registros válidos en la lista nominal, mientras que el resto tienen alguna inconsistencia, pues o bien corresponden a personas fallecidas o con sus derechos suspendidos, entre otras irregularidades. Córdoba Vianelo recordó que una vez que se llegue a los 2.758.000 firmas, con una dispersión de mínimo 17 entidades con más del 3% del listado nominal, se estará en condiciones de emitir dicha convocatoria.